Bienvenidos a nuestra edición AM Senado Noticias en este viernes 5 de abril. Por fin es viernes, dirán algunos, porque se culmina la semana para nosotros de todo el trabajo legislativo. Lo aconteció en comisiones, también lo que fue la sala de sesiones, temas que marcaron esta semana, las ISAPRES, lo que fue el proyecto de imprescriptibilidad de los derechos sexuales contra menores de edad, y también algunas reacciones varias respecto a los medidores inteligentes, fueron algunos de los temas que marcaron esta semana. Pero hoy la preocupación está en el norte de nuestro país porque en la madrugada hubo intensas precipitaciones en la región de Tarapacá. Hoy hay nubosidad parcial, pero hay una reunión importante que destaca hasta ahora en la red social Twitter respecto al norte de nuestro país. Lo estamos ya viendo en pantalla. El gobierno regional de Tarapacá está reunido hasta ahora para poder abordar lo que fueron las precipitaciones en la madrugada, en Iquique y Alto Hospicio, que dejaron graves daños. Fueron intensas lluvias y tormentas eléctricas. Hay diferentes reacciones en Twitter respecto a estas lluvias que podrían volver a presentarse el fin de semana. Se suspendieron las clases en esa zona de nuestro país a raíz de esta lluvia. Se van a retomar ya desde el día lunes y están monitoreando lo que va a suceder el sábado y el domingo. Para nuestra región hay agradables temperaturas hoy con 24 grados. Nos vamos a revisar temas económicos. En IMASEC hoy hay nuevas cifras respecto a temas económicos de nuestro país. Estamos viendo ya en pantalla EMOL que nos informa sobre el IMASEC de febrero, que se expande solo 1,4% y es el registro mensual más bajo desde junio del 2017. El crecimiento de la economía chilena en el segundo mes del año se ubicó muy por debajo de todas las expectativas del mercado económico. Esto es muy relevante en IMASEC porque destaca la actividad mensual económica de nuestro país y nos da parámetros de cómo vamos creciendo económicamente. ¿Qué está influyendo en este bajo registro? El tema minero nuevamente, la industria minera que baja constantemente, aunque tuvo una pequeña elevación de 2,4% favoreciendo el desempeño del servicio en los últimos meses. Así que es importante la cifra económica de IMASEC. Nos orienta un poco cómo será el crecimiento económico con las últimas semanas también de los cambios que nos ha informado el informe de Política Monetaria Central. Nos vamos también a revisar otras informaciones relacionadas a lo que yo le decía, lo que fue el tema de la semana, las ISAPRES. El gobierno ha anunciado cambios importantes pero con pausa. Dijo que va a modificar los plazos a ISAPRES para bajar los precios de los planes. Recuerda usted que 5 ISAPRES anunciaron el alza de precios la más alta, un 7,7% de todos los planes. El Ejecutivo dijo que tras la molestia del oficialismo se estudia cómo revertir la decisión argumentada por el impacto económico que dicen las ISAPRES que se tiene hoy en día, que por eso habrían aumentado los planes. Dardos apuntan a la superintendencia de salud. Esto generó diversas reacciones políticas. El gobierno anunció incluso una reforma, una modernización también de las ISAPRES, pero todavía no hay claridad de cómo sería este proyecto de ley. Es lo que se está informando hasta ahora de la mañana a través de los portales informativos. Nos vamos a analizar materias legislativas, un tema no menor. Todos llegaremos a ser adultos mayores algún día. Y eso preocupa no solo a las autoridades, sino también a todos nosotros del trato que tiene que tener el adulto mayor. Ya no es solo la tercera edad, sino que ahora existe la cuarta edad de mayores de 85 años. Estamos viendo en pantalla precisamente la Comisión Especial del Adulto Mayor que fíjese que en la última sesión despachó un proyecto de ley que lo que busca es inhabilitar la sucesión de bienes de todos los parientes, por ejemplo, de adultos mayores ante situaciones de maltrato. Es decir, en palabras fáciles, si usted golpea a su pariente adulto mayor y es un familiar directo, no tendrá herencia. Es lo que explica este proyecto de ley. Ahora esta iniciativa vuelve a la sala para modificaciones, pero ya se despachó. Y el propio senador David Sandoval nos explicó a Senado Noticias de qué se trata este proyecto, lo importante que es en relación al adulto mayor. Pasemos a escuchar. Apunta fundamentalmente a la protección de los adultos mayores, muchos de los cuales están sujetos a diferentes grados de vulneración de sus derechos más esenciales. Violencia, violencia psicológica, violencia física también, patrimonial, de diversos mecanismos. Y nosotros creemos que una forma también de avanzar en la protección es en establecer algunas limitaciones a quienes deben el día de mañana sucedernos, ¿cierto?, al difunto. Este proyecto que está en segundo trámite deberá volver a un tercer trámite porque se solicita también un cambio de nombre del proyecto original, pero avanza rápidamente su tramitación. También estuvimos muy atentos estos días a la Comisión de Hacienda porque despachó todo lo que tiene relación con el financiamiento a la COP25, este encuentro internacional de cambio climático. Fue una intensa sesión que duró varias horas, incluso con algunos recesos, donde finalmente los integrantes de esta comisión entregaron los recursos para financiar esta conferencia internacional del cambio climático denominada COP25 que se va a realizar en el mes de diciembre en nuestro país. Durante el debate los senadores expresaron algunas dudas por la fundación que va a entregar, que va a regular y organizar estos recursos, que sería la Fundación Imagen Chile, que son cerca de 90 millones de dólares que se van a destinar entre sector privado y organismos internacionales. La Ministra del Medio Ambiente estuvo allí en la comisión, explicó más detalles. Recuerda usted que el COP25 es uno de los eventos más importantes que se va a realizar en nuestro país. Lo podemos comparar, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol del año 62. De allí la relevancia que tiene este encuentro internacional que reúne a varias naciones para debatir sobre un tema tan relevante hoy en día, el cambio climático. Pasemos a escuchar reacciones. Es una institución que cuenta con características bastante únicas en términos que no es una, digamos, institución privada cualquiera, es una institución que tiene dentro de su componente y su estructura de gobernanza, nada menos que a cuatro ministros de Estado, que justamente está dentro del ámbito de su objeto, el hecho de la imagen de nuestro país que tiene la estructura para poder ejecutar fondos públicos, privados y extranjeros. En el fondo aquí estamos haciendo una ley especial para que una fundación que no tiene nada que ver con la organización de eventos, ejecutar este tipo de conferencias internacionales, lo pueda hacer. ¿Por qué? Será el Ministerio que tendrá que explicar el porqué. Porque los recursos están, están garantizados los recursos. Ustedes tienen 35, 35, 40, 40. Mientras la DIPRE y el Ministerio de Hacienda están de acuerdo, yo les voy a aprobar los recursos. No es la cuestión de los montos, es la forma en que se canalizan. Y eso es lo que genera la discusión. Lo digo porque para afuera también no quieren aprobar los recursos de la COP. No es verdad. Recursos aprobados que ahora tendrán que ser ratificados por la sala. Más de 25.000 personas van a participar de este COP25 que se va a realizar en nuestro país en diciembre. Y también los legisladores enviaron a Cancillería un oficio para que se establezca un estándar nacional respecto a eventos de materia internacional donde exista el control de los recursos y fiscalización, sobre todo, de cómo se aplican. También estamos muy atentos al debate que se ha generado en el Congreso y que próximamente va a llegar aquí en el Senado sobre la modernización tributaria. Una reforma tributaria que el gobierno ha tenido algunos conflictos con la oposición en la Cámara de Diputados. Se espera que la próxima semana se retome el debate allí respecto a este importante tema de tributos de nuestro país que tiene algunos cambios relevantes. Por ejemplo, no se descarta, para llegar a un acuerdo con la oposición, elevar los tributos, elevarlos a un alza importante del impuesto al alcohol. Así que es uno de los puntos que podría llegar a acuerdo el Ejecutivo para retomar el debate la próxima semana en la Cámara de Diputados. La oposición también busca que existan incentivos, recursos para regiones y oportunidades para las pymes. Una baja, por ejemplo, en los tributos para los emprendedores. Son algunas de las modificaciones que contempla esta completa reforma tributaria que afecta en varias áreas de nuestro país. También hay que recordarles que este día sábado, día sábado 6 de abril, usted tiene que cambiar el reloj. Se va a atrasar la hora, es decir, cuando sean las 00 horas del día sábado, usted tendrá que retroceder el reloj a las 23 horas. Un cambio que va a durar 5 meses en nuestro país. Cambio de Hora, que según el Ministerio de Energía nos va a beneficiar a todos en también temas de salud. Tendremos mejor energía, ha dicho la ministra. También recordarles que este lunes 8 de abril tendremos estreno del programa Profundidad de Campos. Usted ya lo sabe, entrevistas en profundidad, temas varios, no solo legislativos, sino también regionales. ¿Quién será el invitado este lunes? Aquí le tenemos un adelanto. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Invitación para Profundidad de Campos con el senador de la UDI por la región de Aysén, David Sandoval. ¿Cómo enfrentar la crisis ambiental en la zona después del dantesco incendio durante el verano? ¿Cuál es el futuro de la industria salmonera? ¿Será sustentable? ¿Cómo está funcionando hasta este momento? Todo eso y mucho más aquí en TV Senado. Profundidad de Campos. Y con esta información nosotros nos despedimos. Siendo las 10 con 10 minutos de esta mañana, los dejo invitados a que siga con toda la programación que ofrece el canal del Senado y por supuesto vaya a nuestras redes sociales, reviva todo lo que fue esta semana en el trabajo de las comisiones. El resumen de sala de nuestro periodista Cristian Reyes también en estreno esta noche de día viernes. Usted podrá saber todo lo que sucedió en la última sala de sesiones y mucho más. Que tenga una excelente jornada de día viernes, por supuesto, un gran fin de semana. Chao, chao. Teo, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.